Bueno, yo quisiera preguntarte sobre usted, como usted habla el quechua, quisiera preguntarte de la comunidad, o sea, ¿qué significa porcom? Bien, gracias, agradeciéndote por la entrevista. Porcom tiene un significado, pero en quechua no es el quechua, sino el idioma cuye, que porcom no tiene significado. Solamente para ser quechua describimos purcum, pero es un idioma de nuestros antepasados que vivieron antes de los incas, que era el culli. De eso, bien, no tenemos en quechua porcom. ¿Y hay otra comunidad que es en quechua cerca de la porcom? Entonces, en porcom tenemos muchas comunidades quechua. Tenemos Cochabamba, tenemos Chilimpamba, tenemos también Chilimpamba. Vamos a explicar, a ver, de Cochapamba. Significa Cocha es laguna y Pampa, y Pampa, planicia. También tenemos Chilimpamba. Chilin es que antes sabíamos con sapitos chilines y cada cerro. ¿Y qué significa esto? Yanacocha también se escribe. Yanacocha, 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 Yanacocha. Significa laguna negra. ¿Y qué más hay en su comunidad de sin quechua? Eh, tenemos también acá en la ciudad tenemos, eh, por acá índose por los baños tenemos Guayra Pongo. Eh, Guayra significa viento. Y Pongo significa puerta, la puerta del viento. Sí. Y hace muchas, eh, muchas comunidades en quechua es que nosotros venimos reestructurando eh, nosotros que todas las palabras en quechua. O sea que acá en la región Cajamarca y en sus provincias, distritos dicen que habla puro castellano, puro español, pero es falso, totalmente falso. Me van a decir ¿por qué? Si hablamos puro castellano. Yo no hablo quechua. Así iba a ver, eh, por ejemplo, decimos alalay, achachao, es quechua. Solamente es castellano. ¿Qué miedo? Así muchos tenemos, eh, a ver, también no me parece que ustedes pertenecen a la Academia Reconstitiva Quechua. También trabajan en Guarmayo. ¿O no es así? Pero así es vivo. ¿Y usted puede hablar de las prácticas en quechua? Claro. Eh, por ejemplo, voy a dar los saludos para todos nuestros amigos que están presentes. Los saludos. los saludos. ¡Ajimpunyau! ¡Buenos días! La escritura es A, E, Y, I, N, P, U, N, CH, A, B, doble. Y después de, de la N, la CH suena E, Y. También tenemos, eh, las palabras buenas tardes. ¡Ayinchishi! ¡Ayinchishi! Buenas noches! ¡Ayintuta! Y también tenemos, eh, algunas palabras, tenemos poesías, tenemos cuentos, tenemos, eh, preguntas, que es tapuna. Eh, canciones también, ¿no? Por ejemplo, eh, el cuentito que dice Atof Sapuan. Atof Sapuan. Pero ahora hemos puesto ya, hemos puesto ya, en el quechua puro, Atof Ambatuan. Atof Ambatuan. O sea, aquí dice, el zorro y el sapo. Eh, también tenemos, eh, Chinacuna. El cuento Ishka y Chinacuna. Que, eh, ahora tenemos que, las, las avesitas llamadas Chinalindas. Chinas lindas. Ese nace de unas, dos lindas muchachas. Bueno, ya gracias, entonces, para esto fue, su pregunta y gracias. Muchísimas gracias a usted. Me despido con un fuerte y salud especial. Pues, gracias por entrevistarme. pues, nosotros estaremos en cualquier momento, nuevamente, acá, eh, en tu programa, y pues, así nosotros, así nosotros, si nosotros, visítenos a las oficinas, que queda en Jerón, Belén, 631, la INEC. ¡Bravo!